Esto es Turismo en Vida y Estilo y aquí estoy visitando la playa Chahue, nada menos que con otra personalidad. Ella es Vicky, encargada del comité de playas limpias aquí en Huatulco. ¿Cómo estás? Pues muy bien y muy contentos de recibirlos aquí en nuestra casa. No, al contrario, gracias a ti por recibirnos. ¡Qué bonita brisa corre! ¡Qué bonita brisa! Mira, con estos programas de certificación que tenemos, que como bien lo dijiste, estamos sumados los tres órdenes de gobierno con la sociedad en general. Tenemos seguridad, 24 horas, tenemos el servicio de salvavidas, socorrista, tenemos un informador. Se manejan siete programas, el de biodiversidad, que incluye todo el manejo de especies, de calidad del agua, del manejo de los residuos, el de servicios e infraestructura. Todo, o sea... ¡Y respeto, Vicky! Pero no lo hacemos solos, o sea, hay muchísimos actores. Nosotros estamos aquí para auxiliar, primeros auxilios, tenemos cursos de RCP para todos. Entonces, nosotros realmente las personas, los turistas que vengan aquí a la bahía de Chahue, están muy bien protegidos. ¿Cómo están? ¿Cómo lo están pasando? Mucho gusto, soy Diana. ¿Cómo? Oigan, ¿qué se siente estar en una playa tan segura y tan bonita como esta que tienen ustedes? que envidia de la buena. Pues bueno, la verdad se siente muy a gusto, no sé si es la primera vez que he estado en Huatulco, pero bueno, la mayoría somos de aquí y pues la playa, pues nos encanta. Chagüez un poco, pues ahora es Blue Flag y la verdad es seguro, no? Blue Flag es seguro. Sí, igual es limpia la playa. Llegando al módulo turístico de playa Chagüez, ¿cómo está usted señora? Bien, buenas tardes, bienvenida a Bahía de Chagüez. Muchísimas gracias, usted es la guía turística aquí. Cuénteme, ¿qué es lo que tiene la playita Chagüez? Porque ya estuvimos platicando por ahí y pues sabemos que tiene muchísimas cosas, aparte de indicaciones para el turista. El agua es monitoreada cada mes de Blue Flag, vienen, toman muestras de agua, las llevan al laboratorio para ver que no tengan ni heterococos ni Ecoli y sea recomendable para el turismo. Excelente, pues eso también ayuda muchísimo a la fauna marina a conservar el medio ambiente y sobre todo a concientizar a la gente de que debe de respetar un horario y sobre todo cuidar este mágico tesoro que tiene. Bueno, pues yo los quiero felicitar y me ayudan a mandar besos, ¿sí? Besos, muchos besos chagüentes para todo Nuevo León, ¿sí señor? Volvemos con más Vida y Estilo, no se vaya. Amigos de Vida y Estilo, aquí estamos desde la comodidad de la jabalina en Bahías de Huatulco, en uno de los mariposarios más importantes de la República Mexicana, ya que estoy con su titular, con encargada, Ivonne Flores. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por visitarnos, nos da mucho gusto que nos visiten. Además de Mariposario es Iguanario, ¿no? Claro, el lugar también es Parque Mariposario, tiene otros atractivos como el Iguanario, la Laguna de Patos, un restaurante con antojitos mexicanos que se llama El Secreto y una alberca para que nuestras visitas disfruten totalmente su recorrido. Cuando una visita viene les decimos, aquí no solamente van a disfrutar, sino es mucho aprendizaje, a través de la producción, porque aparte de que se les explica el ciclo de vida, también compartimos con ellos cómo es el proceso de producción, cómo producimos cada mariposa. Y a los niños también aprenden. Sí, claro que sí, los niños también, y en ese proceso que nosotros explicamos, o en ese proceso de producción se está generando mucha información, información de las mariposas mexicanas, que se alimentan, cuánto dura cada una de sus etapas, y también esto lo compartimos con la gente, con los niños, con las visitas escolares. Y bueno, pues me acaban de traer del laboratorio una mariposita blanca, que la tenemos aquí todavía en cautiverio, con sus respectivos agujeritos para que pueda respirar dentro de este recipiente. Y qué creen, lo más importante que les quiero decir, es que hay una creencia prehispánica que dice que si ustedes por primera vez van a liberar una mariposa, tienen que pedirle un deseo. Y la mariposa agradecida por haberla liberado en su primer vuelo, que va a ser este, me lo va a cumplir. Voy a pedir mi deseo en este momento, voy a cerrar los ojos. Mientras tanto, les dejo besos, muchos besos mariposenses para todos. Gracias. 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 Gracias.